Ha salido un nuevo rumor que está muy relacionado a Kate Middleton y al expresidente de los Estados Unidos, y me refiero nada más y nada menos que a la calabaza asentante Donald Trump. ¿Pero en qué momento se les puede relacionar a la hermosa futura reina y al expresidente acusado de cosas horribles? Bueno mis joyitas yo les cuento así que tomen algo rico de comer y de beber. Se dice que todo esto sucedió en una cena de gala para el presidente Trump, en la cual no solamente estaba la crema y nata de los Windsor, sino también Rose Henry la disquiamante del príncipe William. Y aunque ambas estaban muy separadas en la mesa, se podía notar que Kate Middleton estaba intentando disimular toda su incomodidad, lo cual no pasó por alto por el incomodísimo mandatario estadounidense, que creyendo que tenía algún tipo de derecho e incluso intimidad de hablarle a la princesa Kate, se atrevió a decirle, se puede cortar la atención con un cuchillo. Obviamente insinuando al affair del príncipe William con Rose Henry, lo cual tomó por sorpresa a Kate Middleton, e incluso tuvo que abandonar el lugar por un breve momento para poder tranquilizarse. Y no la culpo, imagínense que ese papanata se les acerque y hable de su vida matrimonial como si fuese cualquier cosa. Este horrible comentario por parte de Donald Trump ocasionó que William y Kate terminasen discutiendo, y que nuestra actual princesa de Gales le exigiese a William que ya no se volviese a invitar a Rose Henry a ningún evento, al menos a ninguno en el que ella estuviese presente. Pero esta petición no ha sido escuchada por su suegro, el actual rey Carlos III, que incluso decidió hacerla parte de su coronación, ya que está casada con David Chumley, la mano derecha de Carlitos III. Y estoy más que segura, aunque no tengo pruebas, que Camila fue la que propició que el esposo de Rose siguiese atrepando, digo avanzando en la realeza, pero que sigan disfrutando de esta breve victoria, ya que no creo que Carlitos dure por mucho tiempo. Y cuando por fin se vaya al otro mundo a ver quién le sigue solapando los caprichos a Camila, ¿O qué opinan ustedes mis joyitas? Dejen un comentario, un like, pero sobre todo suscríbanse que yo los estaré leyendo. Siempre es suya la joya de la corona, bye bye.